Para JJ, el próximo regidor, el number one, el más votado. Oye, vieja pero buena con un sancocho de gallina. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho que no has realizado, y si hay un espacio perdido en tus días, yo quiero llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta, y la quiero pronto, dime si en tu vida amaste otro tonto. Dije no mi amor, no, ay no por favor, no, si que al menos es eso, el primero yo soy. El primer tonto, que te amó a ti mujer, el primer tonto, que te dio todo su amor, el primer tonto, de tu vida quiero ser, y sobre todo, también mi corazón. Ay mi madre De la famosa Yo soy aquel tonto, que cayó en tu trampa, soy como el rubén. Para el niño, para el niño, escucha mi amor, quiero que me diga, si hubo otro tonto, llenando tu vida. Quiero una respuesta, y la quiero pronto, dime si en tu vida amaste otro tonto. Dije no mi amor, no, ay no por favor, no, si que al menos es eso, el primero yo soy. El primer tonto, que te amó a ti mujer, el primer tonto, que te dio todo su amor, el primer tonto, de tu vida quiero ser, y sobre todo, también mi corazón. En mi madre En mi madre Y ahora viene mi dos cachimbo, que lo traje desde Gustivi, Stivi, Staki, Muti, Stivi. No me diga si. No me diga si. No me diga si. Mi dos cachimbo, que lo traje desde Gustivi, Stivi, Stivi. Lo traje desde Gustivi, Stivi, 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 St ¡Ellote pa' con… aé! ¡Ellote pa' ya! Aé! ¡Videos canchipo con esa vaina, 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 esa vaina que dice… Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video